Como una de nuestras misiones es cambiar el mundo, pues siempre hemos intentado influir en los procesos electorales y lanzar propuestas, y lanzar ideas, y lanzar perspectivas. Pero en otras ocasiones lo hacíamos solo atendiendo un poco a nuestra alma verde. Y eran propuestas verdes, de energía, residuos. Pero yo creo que la crisis todos hemos aprendido, nosotros también, y por eso esa visión que señalaba José Ángel Rupert, el presidente, que esto no va solo de que haya un trozo de la economía que sea verde, sino que esto va de crear una nueva economía, efectivamente, que sea más verde, pero más inclusiva, más responsable, donde no haya corrupción, que sea inclusiva, y por tanto se exige un recambio global. Y desde ese punto de vista, las propuestas que se plantean aquí tienen esa ambición más holística, más integral, frente a lo que habíamos hecho en otras ocasiones. Con la convicción de que, y eso es también un poco superando las capillitas en que los ONGs que quieren transformar el mundo normalmente se han dividido. Tú te ocupas de lo social, yo me ocupo de lo cultural, yo me ocupo de lo verde y tal, y cada cual en su capillita. Seguramente con la crisis nos hemos dado cuenta de que esto no va de capillitas, esto va de cambios globales que efectivamente cambien las capillitas, pero de cambios globales. Por eso un poco esa ambición y por eso un poco el diálogo que planteaba Cristina al principio, que hemos realizado para elaborar este documento con unos ONGs, con otras, con unas personas, con otras, para tratar de encontrar esos vínculos y esas por ejemplo. La segunda cosa es que efectivamente hemos estructurado el documento en relación con un diagnóstico de que una parte de los síntomas graves de esa multicrisis que tenemos tiene que ver con la ausencia, el déficit o la anorexia de determinados valores. Al analizar las causas, muchas veces cuando se profundiza, se profundiza, se profundiza en lo que pasa, se llega a las raíces de lo que pasa que muchas veces ahondan en la presencia o ausencia de determinados valores. De hecho, si os recordáis, cuando se hablaba de la crisis de Lehman Brothers, mucha gente dijo, no, ha sido un grave, gravísimo pecado de codicia, de codicia en la especulación financiera. Entonces, con ese enfoque nos hemos planteado que en este momento lo que tenemos es que repensar cuáles son los valores que están enfermos y cuáles son los valores, por tanto, que tendríamos que promover. Y luego efectivamente operativizar esos valores con metas. Y ahí un poco, ahí lo que queríamos es contestar también a los programas electorales generalmente existentes, que se caracterizan por su vaguedad, por su carácter genérico y porque nunca se sabe exactamente si se han cumplido o si no. Y nunca se sabe porque efectivamente son muy vagos, poco concretos. Entonces, por eso, asumiendo el riesgo de lanzar números, propuestas, porcentajes que sean discutibles, pues lo que queremos es decir, no, no, pues hay que arriesgarse, hay que arriesgarse y hay que ponerse objetivos medibles, concretos, como señalaba José Ángel, contra los cuales examinarse si se ha cumplido o no. Y nos hemos quedado a la mitad, nos hemos quedado a los tres cuartos, pero te estás examinando frente a algo. Y por eso lanzamos esas metas. Y ahí también un poco, y lo decimos en el preámbulo del texto, no estamos diciendo que en cada uno de los municipios y ciudades de España la meta sea la misma. Y justamente lo que animamos es, en cada municipio, por favor, hagas el esfuerzo de adaptar estas propuestas. Pero lo que sí que estamos señalando es que debe mirarse por allí. Estamos diciendo a los responsables políticos y a los actores sociales del cambio, miren en esa dirección. Porque en muchas ocasiones las metas que planteamos, seguramente nos encontraremos con que no hay datos. Y si no hay datos es porque estamos mirando mal la realidad. Porque tenemos datos de cuánto ha crecido el PIB en el último mes o último trimestre, pero no tenemos datos fiables y ciertos de cuántas son las personas con problemas de movilidad que no pueden bajar a las calles en España. Y si no tenemos datos de dónde estamos, no podemos saber dónde queremos estar. Entonces es un llamamiento a que se mire en esa dirección y que cada municipio ponga sus metas concretas contra las cuales se camina. Y no estamos haciendo tampoco metas en relación con las competencias de los municipios. No. Nos hemos focalizado en las necesidades de las personas concretas que viven en las ciudades concretas de este país. Y lo que decimos es que hay competencias que tienen unas comunidades. Bueno, pues pónganse de acuerdo. Eso es lo que dice la Constitución. Coordínense. Que seguramente tendrán que sentarse en los municipios con la comunidad autónoma, con el gobierno central. Pues háganlo. Pero no estamos hablando de cuáles son las competencias del municipio. Y también hemos hecho un esfuerzo de proponer, de lanzar alternativas. Y un poco ahí lo que estamos diciendo es que en esta crisis que ha generado, yo creo que en todos los actores sociales y en la ciudadanía, una gran indignación, pues que entonces gestionemos esa indignación, gestionemos esa energía y no solo nos dediquemos a generar protestas, que también, sino que también construyamos los sueños que tenemos que cumplir. Y por eso son propuestas en positivo. Queremos que se haga esto. En ese sentido, tenemos que lamentar la oscuridad, sí, pero tenemos sobre todo que encender velas. Por eso son propuestas en positivo.